El cronograma de pagos, por favor, este es importante, es viernes para los que tienen que cobrar hoy, así tenemos un fin de semana tranquilito con unos pesitos. Le ponemos en pantalla el cronograma de pagos de este día, de hoy, de hoy y viernes. Muy bien, jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios cuyos saberes no superen la suma mensual de 1627 pesos, hoy cobran aquellos cuyos DNI terminan en uno, y el lunes, atención, cobran aquellos documentos terminados en número dos. Y el cronograma del acto es para todos, que siempre nos preguntan, atención, hoy va a estar en el club Las Palmas. Bueno, muy bien, es que la información es para todos, esa es la información.